hola mi nombre es shayna montes y bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien en el día de hoy y pues yo estoy bien pero como podrán notar me rajé todo esto aquí y lo tengo súper rojo y me duele al hablar así que si no hablo muy como que no muevo mucho la boca es porque me está doliendo infinitamente pero igual quería hacerles este vídeo y pues eso no me va a detener de hacer este vídeo estaba yo sentada en mi escritorio practicando de serín como ustedes ya saben no soy experta haciendo el esterín pero estoy practicando y pues ustedes me piden mucho como que les enseñe y todo eso pero no me siento todavía como 100% preparada para enseñarles pues porque yo también estoy como en ese proceso más sin embargo decidí hacer este vídeo en donde les muestro cómo hago cuando practico mi lettering o sea qué hago qué cosas uso entonces estaré mostrando dos formas de practicar lettering una es con impresora o sea se requiere impresora y la otra es pues obviamente no se requiere impresora entonces eso es lo que está me duele al sonreír bueno entonces eso es lo que estaré haciendo en el día de hoy y pues antes de irme les quería decir que si les gusta este vídeo no se olviden dejar un like y no se olviden de suscribirse a mi canal he notado que el 70 por ciento de personas que ven mi canal no están suscritas así que si tú haces parte de ese 70% suscríbete es gratis youtube está medio raro así que puede que mañana no sea gratis así que hay que aprovechar que hoy es gratis y pues ya dejo de hablar tanto y empecemos con el vídeo la primera manera en la que yo practico el lettering es buscando pdf es para imprimir en internet que sean gratis o también hay algunos en donde uno los compran entonces yo encontré esta página que se llama three feelings y es una página que me gustó demasiado lo único que tenemos que hacer es poner nuestro email y poner y confirmarlo y luego les va a llegar un correo como este en donde ustedes van a poder ver el pdf y lo que más me gustó es que no solamente te muestran el abecedario en lettering en mayúsculas y minúsculas sino que también te muestran cómo hacer las raritas para arriba para abajo te hablan acerca del marcador que se usa para hacer lettering también te ponen como ejemplos de frases como buenos días buenas tardes que no son solamente son como palabras o oraciones cortas que te ponen a hacer ejercicios normalmente nunca había visto que pusieran palabras casi siempre solamente el abecedario así que me pareció demasiado cool esto entonces lo único que tienen que hacer es ir en el link que les dejé en la descripción y ponerla a imprimir y si ustedes tienen un marcador más delgado que los tombo o que los echo line o estas marcas también está este pdf que también los voy a dejar aquí abajito que encontré que es como para marcadores más delgaditos también encontré otro pdf y no sé por qué el celular no me grabó cuando lo está imprimiendo pero ya se los voy a mostrar en donde es un es de cada letra y tiene como distintas formas de hacer la letra y distintos tamaños está desde el más pequeño hasta el más grande lo único el único problema que le veo a este es que no están todas las letras del abecedario están apenas 15 entonces hay algunas letras que están faltando pero no importa están como las que más se usan entonces se las recomiendo aquí en pantalla lo están viendo entonces lo que hacemos es unirlos con un clip y ya después tenerlos ahí juntos para tenernos organizados y pues ya les voy a mostrar más o menos cómo uso mis lapiceros bueno no sé si llamarlos marcadores o estilógrafos de caligrafía si ustedes saben cómo déjenlo aquí abajito la cosa es que estaré usando estos cuatro son de la marca tombo y son delgaditos son apenas para el segundo pdf que les mostré también voy a estar usando estos estos tombo que son dual brush que aquí abajito también les estaré dejando los links por si ustedes quieren comprar estos marcadores aparte de estos cuatro también estaré usando estos marcadores que me enviaron para probarlos y quiero ver qué tal es su punta que son de esta marca que es ball color vienen 36 colores y son a sólo 14 dólares abajito también les estaré dejando el link y pues empecemos con la práctica mis marcadores favoritos para hacer lettering son los fudenosuke que por aquí les va a estar apareciendo el nombre no sé si lo dije correctamente pero son de la marca tombo y me gustan mucho porque la verdad es muy fácil hacer caligrafía o lettering con ellos porque como que no no se necesitan no son muy suaves sino que son como duros y siento que entre más duro sea como el su brocha más control y más fácil es de controlarlo no es como los marcadores o ecoline que ya tuve la oportunidad de usarlos y son súper suaves y a la mínima que o sea al mínimo movimiento ya estoy haciendo el trazo súper gordo entonces siento que estos me van muy bien y son muy muy buenos para las personas que apenas estamos iniciando con esto de lettering entonces como ven lo único que hago es seguir los ejercicios hacerlo suave aumentar mi velocidad todo esto sirve demasiado para aprender lettering yo no soy una experta ustedes ya lo saben pero en serio he mejorado mucho he visto bastante mejora haciendo esto entonces se los recomiendo muchísimo hay demasiadas formas de hacer cada letra entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma en la que más nos sintamos cómoda o la que más nos guste y pues intentarlo a mí la verdad me gustó muchísimo el abecedario de esta página no se me parece que es súper sencillo de hacer y pues que está muy a mi estilo así que si ustedes les gusta también les recomiendo que vayan ya mismo y lo descarguen y lo impriman igualmente si no tienen impresora para hacer esto más adelante les voy a mostrar otra forma de practicar lettering sin usar impresora mi celular se volvió como loco y pues no grabó mucho de las tomas que tenía que grabar y que eran como necesarias en el vídeo grabó solamente un poquito de cada una y llené casi todas las hojas porque quería mostrarles que en serio no es solamente coger y en 10 minutos escribir tres palabras y ya la práctica del día no es sentarnos y si en serio queremos aprender a hacer lettering tomarnos nuestro tiempo y hacerlo constante ser constantes es como la clave para aprender lettering y a la primera no te va a salir bien o sea si alguna persona que tú conoces aprendió en una semana no significa que tú vayas a aprender una semana puede que te demores un mes dos meses tres meses con cada persona como que es distinto el tiempo en aprender lettering entonces lo que yo les recomiendo es ser bastante constantes y si en serio quieren aprender a hacerlo mínimo una hora al día para las personas que no tienen impresora les voy a decir algo yo es primera vez que me pongo a imprimir estos pdf y me encantaron esto es como una forma más fácil de practicar pero aquí les estoy mostrando un cuaderno que yo uso en donde practico el abecedario y no solamente en este cuaderno que tiene puntitos sino que si ustedes tienen hojas de blog o en su cuaderno pueden practicar muy fácilmente no necesitan como que no necesitan un lápiz súper caro o no necesitan tampoco un cuaderno especializado sólo para lettering para poder aprender si ustedes me siguen en mi instagram han podido notar que hago muchos envíos en donde me conecto con ustedes y como que ustedes me ayudan a practicar ya sean yo escribiendo sus nombres o escribiendo cualquier palabra que ustedes me digan esto es una forma muy buena de practicar también puede ser con cualquier palabra y ustedes mismos vieron en directo que yo usaba hojas de blog súper sencillas no necesitaba o una hoja con rayitas ni con puntitos sino que no hay excusa para aprender lettering en serio y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada. Los quiero mucho. Como les decía, no se olviden de que tengo una tienda online. Por aquí les va a estar apareciendo un poquito de lo que vendo en esa tienda. Y pues, no sé por qué miro para allá. Si tengo que mirar para allá para tener contacto con ustedes. Eso es todo. Me despido. Suscríbete para ser uno de los primeros de ver mi próximo video. No se olviden de que los quiero mucho. Y de que tengo una cuenta en Instagram que por aquí también va a estar apareciendo. Y pues, dejen aquí abajito en los comentarios qué otro video quieren que yo haga. Y pues lo haré con demasiado gusto. Y el 24 horas dibujando ya vienen. Ya casi vienen. Ya casi vienen. Ya casi vienen. Así que suscríbete.